Bueno, en realidad yo salí muy angustiado porque a un año lo hemos visitado, esta es la segunda vez que lo visitamos, le hemos dado tiempo suficiente. Fíjate, las notas que hemos hecho han sido poquitas porque queríamos que él se tomara el tiempo que realmente necesitaba, pero vemos que no ha avanzado, se está realizando un peritaje para ver en qué condiciones está la obra, si el dinero está ahí, no está ahí. Sí, pero en cuanto al millón de pesos que se gastó de más, que eso en un año sobra tiempo para pedir los informes, 3, 4 informes que pidas aquí a la autoridad, saber si hubo autorización o no y quién lo autorizó, quién es el responsable. De eso todavía está en la nebulosa porque de pronto, yo creo que ha llamado a una persona a declarar. ¿Un funcionario? A un funcionario, yo te digo que lo que hablamos a los 90 días de haber presentado la denuncia, parece que hubiera hablado con otra persona ayer, el miércoles, no se acordaba de nada, es decir, es como que estuviera semi encajonada y eso indigna porque paralelo a esto se estaban proyectando 3 jardines de infantes o 2, esto se podrían hacer 3 jardines de infantes de la Florentino Meguino, se hacían con ese monto, entonces es un dinero público, le pagamos al funcionario para que administren nuestro dinero, se malgasta, se clavó un parche de cemento ahí, se hirió el río, un impacto ambiental que lo vamos a tener de por vida y encima cuando vas a la justicia estuvimos toda la mañana para poder tener contacto con el fiscal, son los que pagamos nosotros, es decir, lo que no entiende esta gente que nosotros pusimos para que se tirara la plata al río y ponemos para que el fiscal investigue y no investigue, entonces esto genera violencia, yo digo, no puede ser fiscal, hágalo por los niños que están sufriendo en los jardines de infantes para que respiren aire puro en el futuro, yo creo que no entienden, yo te digo, salí angustiado, no almorcé, salí a la una de la tarde, no almorcé, tenía una indignación encima porque voy a decir, confía en la justicia, si esta justicia es la que está investigando a Boudou, a Jaime, estamos al horno. Luego Ruiz pidió públicamente que la actual administración municipal aporte los datos necesarios para que progrese la investigación del caso. Bueno, yo creo que el municipio sabe si hubo autorización, el municipio actual, las autoridades saben, podrían aportar, del momento que no lo hacen y si no lo hacen, yo le pido por favor al intendente que vaya y presente todo lo que tiene, porque esto lo deja pegado a él. Yo creo que no podemos ocultar más algo que va a quedar para la historia, pero que por lo menos sea una bisagra. Y la última que te hago, dijiste que se está realizando un peritaje, se tardó también mucho tiempo para designar un nuevo perito, ¿no? Sí, en mayo me mostraron, porque en principio no los atendían porque no había tiempo, es decir, no había respuesta, es decir, saben que vos vas a buscar una respuesta que no la tiene, entonces no te van a atender. Y nos clavamos ahí dos, una hora, después nos dijeron que las dos horas, volvimos a las dos horas, es decir, fue una amansadora, pero bueno, había que para poderlo comunicar, teníamos que ir. Yo fui con esperanza, créeme que yo creí que estaba invirtiendo tiempo, ayer me di cuenta que perdimos el tiempo. Lamentablemente se cae de pedazo la policía, los jardines de infantes no están en condiciones, fíjate vos esta política que lleva 12, 13 años, ¿a dónde apunta? Los auxiliares de la justicia trabajando incómodamente en la policía, fíjate lo que ha pasado ahora, eso te da la pauta de que eso no está en condiciones, los jardines de infantes tampoco, da pena ver que las directoras de los colegios, de los jardines no quieren hablar porque van a ser castigadas, y los policías tampoco, nadie te dice que le está faltando combustible, que le está faltando, y le está faltando de todo, le está faltando de todo. Lamentablemente yo creo que tenemos que tomar conciencia, todos los ciudadanos, todos, de buena fe, de que esto hay que producir un cambio y lo vamos a tener que producir entre todos nosotros, exigirle a la justicia que se haga cargo, porque le estamos pagando un sueldo, tenemos el derecho de exigirle porque es dinero público, y lamentablemente hasta ahora no fue así. Yo a la fiscalía no pienso pisar más porque yo creo que es una pérdida de tiempo.